La rebeldía juvenil es un tema que es medio tabú, no sólo entre jóvenes y adolescentes, sino también entre adultos, o al menos es un tema que no se trata con claridad. Muchas veces muchos adultos critican comportamientos de ciertos jóvenes, de ciertos adolescentes, pues criticando severamente ciertas cosas sin tener en cuenta que esa persona está atravesando un momento un poco complicado en su vida y en el que se dan unos cambios hormonales importantes que afectan a su comportamiento. Y es fácil criticar sin contemplar eso. Y también es curioso, bueno, sí, curioso, que no se les hable a los chavales y las chavalas de esta cuestión. A mí me parece algo fundamental para la salud mental de un adolescente el entender que está viviendo la adolescencia y que eso implica determinados cambios hormonales y determinados comportamientos incluso a veces, ¿no? El tema de la rebeldía juvenil, el tema del rebotarte ante las cosas, el querer llamar la atención a veces... Bueno, y todo esto unido a también otras cosas como es el retraimiento, la depresión, la tristeza, la vergüenza... Y que los jóvenes atraviesen esa época de su vida sin que nadie incida, sin ser desde una perspectiva burlesca, sino desde una perspectiva educativa, sin que nadie incida en... Oye, ten en cuenta que estás viviendo en una época en la que es común que pase esto y es común que te sientas así, que estés irascible, que te sientas nervioso, que estés muy cachondo, que necesites aprobación del resto... Que no se da en todos los casos, evidentemente, pero sí se da en muchos y ayudaría a muchos chavales y chavalas a entenderse a sí mismos el ser más conscientes de qué es lo que les pasa, más allá de... Los jóvenes es que son... Los jóvenes es que son... Es una simplonería y es una manera despectiva de hablar de los jóvenes que están igual entre los... Más o menos entre los 13 y los 20 años, 13, 18 años, algo así... Y que yo creo que llevarían mucho mejor ciertos problemas que les puede generar el vivir esa alteración hormonal y que les ayudaría también a poder relacionarse con el resto, a poder convivir consigo mismos... Y me llama la atención que en institutos, por ejemplo, no se les hable a los chavales de os está pasando esto y es normal en estas edades que pase esto y esto y esto debido a esto no simplemente cagarse en ellos porque joder mira que dan la vara, ¿sabes? Y nada, bueno, no sé si da mucho más de sí la cosa, pero... Es una reflexión que veo que se hace pocas veces y es algo en lo que se incide muy pocas veces es algo que yo no he visto nunca hablar a ningún profesor ni a ningún adulto ningún padre o madre de una forma seria mira, te está pasando esto y puede que vivas esto y tal en esta situación y en este momento de tu vida todo, todo lo reducen a te echo la bronca porque joder los adolescentes como son y joder que echapan los adolescentes y un despotrique que no es propio de una persona madura que puede ser muy adulto y mucha hostia, pero muy maduro no eres si no eres capaz de entender qué es lo que le está pasando a esa persona en esa edad y no eres capaz de explicárselo y de alguna manera ayudarle a entender y sobrellevar esa etapa de su vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!